Es algo lógico, un beso rico y mágico, una pequeña palpitación en tu corazón, un beso mágico, 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 mágico. Yo solo quiero un beso mágico, de esos que me lleve al cielo. Mágico, 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 yo solo quiero un beso mágico, de esos que me lleve al cielo. Dame un beso mágico para que la noche no consuma y al lado de la luna que baje la marea, solo tuyo sobre la arena que se quemen otros labios, que rico se siente. Un beso mágico, 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 mágico. De esos que me lleve al cielo. Mágico, 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 mágico. Yo solo quiero un beso mágico, de esos que me lleve al cielo. Qué rico mamita se siente en tus labios, hoy tengo de testigo a la luna. Hoy quiero un beso sentado en la arena, hoy estás coqueta como una princesa. Qué rico mamita se siente en tus labios, hoy tengo de testigo a la luna. Hoy quiero un beso sentado en la arena, hoy estás coqueta como una princesa. Mágico, 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 mágico. Yo solo quiero un beso mágico, de esos que me lleve al cielo. Los sentidos se me alteran y tu alma me envenena con tu color de pantera. Un poco de diamante, ella se luce cuando escucha mi voz. Sé que perdemos el control, solos en la habitación. Quemando las pasiones, cambiando tentaciones. Cuerpo a cuerpo hacemos el amor, cuerpo a cuerpo hacemos el amor. Oye baby, dime que hay pasión que no consuma en la cuja del reloj. Preciosa, cuando me ves tu corazón se altera, te mueves al ritmo de una sirena. Buena actitud, me gusta tu look, te encanta mi flow. ¿Cómo dices? Preciosa, cuando me ves tu corazón se altera, te mueves al ritmo de una sirena. Buena actitud, me gusta tu look, te encanta mi flow. Yes, es algo lógico, un beso rico y mágico. Una pequeña palpitación en tu corazón, un beso mágico. ¿Tú sabes? Ahora con Cris y Lequilo, la diferencia es masiva. Yo te lo dije, lancé una sola carta. Oye, en la carta soy el mago y tranquila que yo tengo tu beso mágico. Tú me sigues y que era mi truco. Tranquila baby.